Yo cuando veo rodar una pelota, siento que Diego está ahí. Es la pelota. Diego es la pelota del fútbol. Es Guillermo Coppola quien fuera representante de Diego Armando Maradona entre 1985 y 2003. Porque va a estar siempre. Nunca lo vamos a olvidar. Con sus virtudes y con sus defectos. Este viernes se cumplen dos años del fallecimiento de Maradona. Coppola, quien sigue vinculado al fútbol con la organización de la Copa Argentina, acudirá a varios partidos del Mundial de Qatar a sus 74 años. Es el primer Mundial tras la muerte del 10, aunque como señala Coppola en esta entrevista con la Agencia F cuando ve rodar una pelota, siente que Diego está ahí. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes 25 de noviembre de 2022. Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista que marca en cinco Mundiales. Anotó de penalti en la victoria de Portugal por 3-2 ante Gana. Brasil, otro gran aspirante a llevarse el Mundial, debutó también este jueves con victoria, 2-0 ante Serbia, con doblete de Richarlison y con lesión de Neymar. La estrella brasileña sufre un esguince de tobillo y su evolución en las próximas horas determinará el alcance de esa lesión. En el grupo G, el de Brasil, Suiza se impuso por 1-0 a Camerún con gol de Mbolo, nacido precisamente en Camerún. Y en el grupo H, el de Portugal, Uruguay y Corea del Sur empataron sin goles. Este viernes continúa el Mundial con el inicio de la segunda jornada. En el grupo A, países bajos Ecuador y Qatar-Senegal. Y en el grupo B, Inglaterra-Estados Unidos y Gales-Irán. Harry Kane, delantero de Inglaterra, estará listo después de superar sus problemas en el tobillo derecho. En cambio, el centrocampista danés del Sevilla, Thomas Delaney, abandonó la concentración de su país por un golpe en la rodilla izquierda. En cuanto a España, horas después de firmar el mejor estreno de su historia y el resultado más amplio a su favor en un Mundial, la selección regresó a los entrenamientos sin tiempo para celebraciones y con la mente puesta ya en Alemania. Marco Asensio se refirió en rueda de prensa a ese próximo rival del domingo. Alemania es una selección potente con grandísimos jugadores. Sabemos que tenemos un partido muy complicado porque es una selección que juega muy bien al fútbol, así que lo afrontaremos con la máxima seriedad. En su directo de Twitch, Luis Enrique avanzó cambios ante Alemania, ya que según dijo difícilmente repite un once. Además, Iniesta, el héroe del Mundial de 2010, visitó la concentración de la selección donde conoció en persona a Pedri, que se mostró tímido en el primer encuentro con su ídolo. En la Liga de Campeones Femenina, en otra tarde mágica en el Camp Nou, el Barcelona venció por 3-0 al Bayern Múnich, otro de los favoritos del torneo. Dio así un gran paso para hacerse con la primera plaza del grupo D tras sumar su tercera victoria en tres partidos. En la Euroliga de Baloncesto, este jueves arrancó la décima jornada. El Real Madrid consiguió ante el Partizán su quinta victoria consecutiva en la competición por 105-97. Este viernes se jugarán los partidos Barça-Basconia y Valencia-Básquez-Alguiris-Caunas. La selección femenina de baloncesto acaricia la clasificación para el Campeonato de Europa después de arrasar a Islandia en Huelva, con un marcador contundente e histórico, 120-54. Era la primera de las dos citas que tiene esta semana correspondientes a la segunda ventana de clasificación para el Europeo 2023. En tenis, Australia contra Croacia este viernes e Italia contra Canadá el sábado serán las semifinales de la Copa Davis que se está disputando en Málaga. Este jueves concluyeron los cuartos de final con los triunfos de Italia frente a Estados Unidos y de Canadá contra Alemania. Rafa Nadal, desde Chile, aseguró que el equipo español de la Davis podría haber ganado sus dos partidos pero que la dificultad de los encuentros, según él, llevó a la derrota. En balonmano, el Barça cerró la primera vuelta en el Grupo B de la Liga de Campeones con un empate in extremis a 30 goles en la pista del Kiel alemán. El equipo catalán llegó a dominar el partido hasta por cinco goles de ventaja pero en los seis minutos finales estuvo también incluso a punto de perder. Y el Campeonato del Mundo de Extreme Heat definirá el título de su segunda temporada este fin de semana en Punta del Este. El equipo de Nico Rosberg es el gran candidato a repetir la victoria del año pasado pero también hay opciones para los coches que pilotan los españoles Cristina Gutiérrez y Carlos Sainz y Laia Sanz. Es todo por hoy. Gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast a Por el Título, un podcast de la Agencia F.